A nuestra protagonista de ahora, hace unos tres años aproximadamente, le detectaron cáncer de mama. La empresa no le renovó el contrato. Siguió de baja por la mutua, por la seguridad social, un año y medio, el máximo permitido. Y con un 41% de discapacidad reconocida, no consigue la incapacidad permanente. Y encima, según asegura, la jueza le dijo a los alumnos que había en la sala, que sentía que tuvieran que enfrentarse a bodrios, como el caso que representa Rosario. Una madre de familia que quiere denunciar públicamente su situación. Asegura que ni siquiera puede realizar las tareas domésticas si no es con ayuda. Rosario Cortés está con nosotros en el Centro Territorial de la RTVE Andalucía, en Málaga. Rosario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. He avanzado algo, pero quiero que seas tú, por favor, quien describas tu realidad. ¿Qué enfermedad sufriste? Pues tuve cáncer de mama, hace unos tres años y medio aproximadamente. Fue cuando me detectaron la enfermedad. ¿Estás recuperada? Bueno, gracias a Dios de la enfermedad del cáncer, sí. A día de hoy estoy curada del cáncer, pero no de las secuelas que me ha dejado todo el tratamiento. ¿Y qué secuelas son, Rosario? Pues bueno, tengo un linfedema, tengo necrosis, tengo un edema también, aparte de sufrir varias inflamaciones también de articulaciones por el tratamiento hormonal, que me limitan bastante. ¿Qué es un linfedema? ¿Qué es un linfedema, para que lo entendamos todos? Hacen movimientos repetitivos, porque todo eso hace que empeore, que empeore toda la situación. Aparte la necrosis que tengo también en la parte producida por la radioterapia, en la zona del pecho, que también me duele bastante. Entonces se me junta todo eso un poquito, más lo muscular también. Estamos viendo una recreación, digamos, de tu vida cotidiana, junto a tu familia, junto a tu marido, en el que se demuestra que por el dolor que sufres no puedes hacer determinadas tareas del hogar. ¿Exactamente qué te impide hacer? Pues bueno, yo no puedo ni hacer esfuerzos ni movimientos repetitivos. Eso pues la verdad es que me limita mucho, porque bueno, no puedo limpiar unos cristales, no puedo coger a lo mejor la ropa así en conjunto para llevarla a la lavadora, porque me hago daño también. No puedo apoyarme nada en el pecho, porque también me duele bastante, simplemente el que me apoye algo en el pecho. Y no puedo mover y retirar unos muebles, la verdad es que me limita mucho. Si yo hago caso de los médicos o de los especialistas que me están tratando y me dicen que me tengo que cuidar y no hacer este tipo de actos, porque lo que hace es perjudicarme, si yo hago esto y me cuido, no puedo incorporarme a una vida laboral así como la que yo tenía. Yo no puedo trabajar de cajera, de hipermercado. ¿Por qué se te deniega la incapacidad permanente, por tanto? Bueno, pues yo creo que el centro de valoraciones de incapacidades, yo creo que han abandonado un poquito su parte médica, porque es bastante obvio lo que me pasa, la inflamación del pecho es constante, mejora o empeora, pero no se quita, porque un linfedema es algo crónico, que no se quita. Y yo creo que ellos están dejando un poco su parte médica como para, no sé cómo decirlo, ser un número más para ellos, la verdad. Tengo entendido que lo que más te ha dolido de todo este proceso es la reacción de la jueza en la sala de unos estudiantes, y al parecer, ¿qué fue lo que dijo? Mejor que lo que seas tú, que lo viviste, que lo diga. Hombre, después de esperar un año, un juicio que haces contra un centro de valoración de incapacidades, que ya te sientes bastante impotente, porque tú no puedes llevar unos informes que digan que no puedes hacer algo y que ellos eso no le hagan caso, y de esperar un año a que venga este juicio, que el juicio, hombre, yo nunca he estado así en ninguno, pero que dure cinco minutos si llega, porque no duro más. Si es verdad que entraron estudiantes a la sala y, bueno, hizo un comentario como que lo sentía mucho por ellos, pero que este era el tipo de bodrios que iban a haber hoy, porque, bueno, no era nada así interesante de rebatir y tal, y que como que no iban a aprender mucho ese día, en los juicios que había de por medio. Entonces, la verdad que con la situación, que una también está bastante mal, que la situación emocional no está bien, que vas contra un centro de incapacidad de valoración, que tampoco entiendes todo lo que te está ocurriendo, y tener esa respuesta, pues la verdad es que salí bastante mal de allí también. Aprovechemos esta ventana pública a través del servicio público de Canal Sur, en este espacio donde los ciudadanos que tienen motivos para denunciar algo que objetivamente nos parece importante, como para elevarlo a todos. ¿Cuál sería tu mensaje para la justicia y para la ciudadanía en general, a quien corresponda, Rosario? Pues bueno, mi mensaje va en que las personas que determinen este tipo de cosas, es que, por favor, miren a la persona que hay delante, que no abandonen su parte médica, y que miren realmente que lo que pueden hacer es mucho daño a las familias. Mi mensaje es que recapaciten, que recapaciten, y que, por desgracia, no soy yo sola, sino que hay muchas personas en esta situación, y es bastante frustrante, injusto, y después de haber pasado una enfermedad tan mala, de luchar tanto, verte encima, incapacitada, que no puedes hacerlo, que ya es bastante impotencia, y que no te lo quieran reconocer, es bastante duro, es muy, muy duro. Y me gustaría que lo supiese el mayor número de personas posible, y que esto lo conociera el mayor número de personas. Rosario Cortés, gracias por tu testimonio y por querer compartirlo con todos. Mucha suerte, aquí estaremos también para escucharte si hay novedades. Muchas gracias. Un saludo.